Para conmemorar el fin de la graduación de la primera generación de policías y agentes viales en Bahía de Banderas, se llevó a cabo la clausura del curso de formación inicial para estos elementos. En las instalaciones del Jardín de Niños en Valle Dorado, a un lado de la Academia de Policía, se realizó este acto con la presencia de los nuevos policías y agentes viales acompañados por sus familiares. El jefe de grupo, Eulalio Gómez, presentó el diagnóstico de quienes hoy ya andan en las calles. Los conocimientos adquiridos en la academia, cada cadete los tipificó y tatuó en su espíritu de servicio, en su nuevo actuar policial. Siempre apegados a respeto a los derechos universales de cada persona para poder lograr una proximidad social digna y de honorable respeto entre gobierno y ciudadanía. El comandante Guillermo Martínez, director de Seguridad Pública, afirmó que cumplió con la instrucción de mejorar la corporación policiaca y aunque hubo una convocatoria para más de 100 vacantes, tras pasar los filtros, solo quedaron 30. Es Paul Díaz, subdirector operativo, quien les dijo su nueva realidad. Compañeros míos de la ciudad de Tepic reconocieron y admiraron que fueron en sí los mejores, los mejores cadetes a nivel estado que dejaron el nombre de Avila de Banderas en alto. Les doy la bienvenida a la institución y las bienvenidas a la calle. Los que somos de calle, los que andamos en calle reconocemos y sabemos que la calle nos deja mucho aprendizaje como mucho riesgo. Cabe mencionar que para mostrar a la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya sus habilidades, realizaron simulacros de salvamento en momentos de crisis y aseguramiento de delincuentes, sin que la lluvia afectara esta dinámica. Pues me da mucho gusto estar en la clausura del curso de formación inicial para los elementos de seguridad pública y tránsito municipal. Uno de los temas más sensibles para la ciudadanía es precisamente la seguridad. Vivimos en un lugar que carece de muchas cosas, pero que crece a pasos agigantados y que día a día requiere de más y mejores acciones para que garanticen su derecho a vivir en un lugar seguro. Los 30 elementos recibieron capacitación táctica y perspectiva de género. Este grupo fue reconocido por las autoridades del gobierno de Nayarit. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.